La cancelación de un vuelo hacia Bogotá y el retraso de otros generó inconformidad y malestar en algunos viajeros en el aeropuerto José María Córdoba. Nosotros íbamos a viajar a las 7 de la mañana y resulta que eso lo aplazaron, nosotros necesitamos viajar, tenemos cita en la embajada a las 11 de la mañana y resulta que hasta el momento no nos da solución. Yo mandé la ropa, estoy ya, no, bailas. ¿Y qué les han solucionado? Que esperen, tengo que seguir esperando, que tengan paciencia. Según la aerolínea Viva Colombia, esto se debió al cierre del aeropuerto El Dorado de Bogotá por el fenómeno de neblina, que en las madrugadas se torna más densa debido al intenso verano. La seguridad está por encima de todo, no importa si nos toca luchar duro, comprar tiquetes, reprogramar, compensar, porque la seguridad está por encima de todo. Durante la mañana 150 pasajeros fueron reubicados en otros vuelos, mientras que a 10 se deshizo el reembolso de la totalidad del dinero, manifestaron los representantes de la aerolínea. Otros dos vuelos de Viva Colombia que salían unos minutos más tarde en vuelos de otras aerolíneas, ya fueron todos absolutamente atendidos en distintas formas, en distintos aviones. Las aerolíneas hacen un llamado a los pasajeros, ya que este fenómeno se intensificará en los próximos días. Informo para Teleantioquia Noticias, Guaymar Londoño, conectado desde el municipio de Río Negro. ¡Gracias!